De hecho, me sorprende que esto siga cero a cero. El segundo tiempo es prometedor. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está cero a cero. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Una maravilla en la definición! ¡Un verdadero golazo! Bueno, ya está hecho lo difícil. De la mano del capitán recuperaron la ventaja y lo hicieron rápido. Cosa que también era importante.